bendiciones pueblo de dios le habla esta su hermana yolanda fonseca y hoy es martes de crecimiento martes donde una vez más cada semana venimos a esta hora a las 7 de la noche para poder nosotros aprender más de la palabra de dios y aprender sobre lo que dios demanda de nosotros y como dios quiere y protege a su pueblo hoy es un nuevo tema y hoy vamos a aprender muchas cosas así que aprevente busca tu biblia tu papel y tu lápiz y vamos a aprender hoy un mensaje más cosas nuevas o cosas que ya sabías tal vez pero que nuevamente hoy dios nos habla a través de esos pasajes pero antes que nada vamos a orar bendito dios y padre de nuestras vidas te alabamos y te glorificamos y te damos gracias te damos gracias señor por tu paz por tu amor por tu misericordia y tu protección y tu provisión te doy gracias señor en esta hora nos presentamos delante de ti aprobado señor que esta clase que ha de ser dada sea dada tal y cual tú la has dado señor prepara nuestros oídos los oídos espirituales como nuestro corazón señor para recibir tu palabra recibir tu mensaje y no solamente ser oídora de ella sino hacedora de tu palabra bendice al pueblo donde quiera que alcance esta oración súplele cualquier necesidad en donde quiera que estén súplele allí señor y que tu nombre sea glorificado una vez más todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén también les quiero recordar que nuestros pastores amanda y gabriel gautier de nuestra iglesia príncipe de paz abren los medios de comunicación una vez más para poder llevar a cabo esta escuela bíblica y sin más preámbulo vamos a la palabra hoy vamos a hablar sobre el maná y vamos a tener unas comparaciones de cómo el maná es también como un ejemplo o un tipo de cristo y vamos pues en forma sencilla y en forma breve vamos a hablar sobre lo que significa el maná y de qué y cómo nosotros podemos asociar estas provisiones con cristo que haga que en este entonces habría de venir y para eso nos vamos a ir al libro de éxodos 16 el libro de éxodo que está en el viejo testamento capítulo 16 y vamos a considerar los versículos 12 de ahí brincamos al 14 bendito dios al 22 luego 24 y el 31 bendito dios éxodo 16 12 14 el 22 24 y el 31 y lo voy a leer completamente y la palabra de dios dice en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo he oído las murmuraciones yo he oído las murmuraciones de mi pueblo de los hijos de israel háblale diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os asiaréis de pan y habréis que yo soy jehová vuestro dios y cuando el rocío cesó de descender y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de israel se dirigieron se dirigieron unos a los otros que es esto porque no porque no sabían porque no sabían lo que era entonces moisés les dijo es el pan que jehová os da para comer esto es lo que jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pudieran comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que para los que están en su tienda y los hijos de israel lo hicieron así y recogieron unos más otros menos y los medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer y les dijo moisés ninguno deje nada de ello para mañana más ellos no obedecieron a moisés sino que algunos dejaron de ello para otro día para el otro día y crió gusanos y el dio y se enojó contra ellos moisés bendito eres jesús y lo recogían cada mañana cada uno según lo que habían de comer y luego que el sol calentaba se derretía y el sexto día recogieron doble porción de comida dos comer para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a moisés y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que moisés había mandado y no se agusanó ni se dio y la casa de ira y lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel bendito dios dios añada bendición a su palabra en esta noche palabra maravillosa evento maravilloso que fue que vio el pueblo de israel una vez salió de ir de salió de egipto bendito dios y fueron caminando por por el desierto ellos llevaron provisión y llevaron muchas cosas con ellos y entre esas muchas cosas que ellos llevaron llevaron provisión con comida porque no era un pueblo de cientos era un pueblo de millares el que salió de egipto y llevaron provisión pero fueron 40 años que ellos estaban errando en el desierto claro que la comida se se acabó en el desierto no había para sembrar en el desierto no habían tiendas para comprar y en la provisión se iba acabando pero que sucede que en el camino pues como siempre el pueblo este pueblo un poco cabeciduro este pueblo un poco engreído por dios este pueblo quejoso empezó a murmurar empezó a quejarse y a decir y a darle quejas a Moisés y a decir pero qué pasó que no hay comida para esto vinimos para morir en el desierto de comida por hambre perdón mejor nos hubiéramos quedado en egipto y allí si había comida entonces nos sacaron de allí para venir al desierto a morir y empezaron a murmurar porque así la palabra lo 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 menciona que murmuraron contra dios entonces Moisés siendo el caudillo siendo el líder el cabecilla de todos ellos fue donde dios a llevarle la petición a llevarle la queja a llevarle el todo esto que estaba aconteciendo y es ahí cuando empieza esta esta porción bíblica que comienza diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de israel quejándose que no había comida que para qué nos trajeron era mejor morir en israel en en egipto que había comida que morir aquí sin comida y empezaron a ver sus ojos carnales pero no estaban viendo lo espiritual y le dijo háblale diciendo al caer la tarde comeréis carne o sea coman lo que haiga y por la mañana los voy a saciar de pan y saber que yo soy yo va vuestro dios una vez más dios iba a mover su mano poderosa sobre este pueblo una vez más ellos desde desde que salieron no desde antes desde las plagas durante todas estas nueve plagas el pueblo de israel vio la mano poderosa de dios vio como dios los guardó como dios los 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 apartó y que no fueran tocados por todas las plagas que estaban tirando para el pueblo de egipto para que dejaran ir a este pueblo y este pueblo vio como el mover de dios vio como dios tenía cuidado vio como dios estaba cumpliendo porque con si dios movió a moisés fue porque era tanta la esclavitud y la mortandad que estaba viendo en este pueblo que ellos elevaron plegarias a dios pidiendo que los liberara y esas plegarias dice la vida que subió hasta el cielo y dios preparó a moisés para que fuera el libertador y los libertara o sea que desde desde que estaban en egipto este pueblo que está murmurando vieron la mano de dios mencionando todas las plagas que si las moscas que si la peste que incluso que fue la última que fue la muerte de los primogénitos que ninguno de ellos fueron tocados como salieron como llegaron al mar rojo como ese mar inmenso ese mar inmenso dios lo abrió por el medio para que ellos pudieran pasar también murmuraron pero como es posible que que salimos y aquí moramos perseguidos por el faraón pero dios abrió el mar y ellos pudieron entrar en seco dice que ni un ni un cabello de ellos se mojó en medio de una inmensidad de mar abierto entonces vieron todo eso vieron como dios le fue proveyendo como sus vestiduras no se no se acababan como sus zapatos no se gastaban vieron todo el tiempo la provisión de dios pero para ello parece que no era suficiente y se cansaron se cansaron de ya comer lo mismo que llevaban llegó un punto que se acabó y empezaron a murmurar y dios le dijo pues está bien porque es que dios consiente a su pueblo dios consiente a lo que es de él dios consiente a los suyos dios no hay nada que tú no pidas que dios te lo te lo conceda si vas en un corazón con trito de humillado y lo pide y viene dios y le dice a moisés dile que esta noche se coman que mañana yo le voy a dar pan se cansaron de la carne o se cansaron de lo que había mañana yo le voy a dar pan y dice que le voy a demostrar una vez más que yo soy jehová nuestro dios y cuando el rocío cesó en la mañana de madrugada porque todas sabemos que el rocío cae de madrugada tú no ves un rocío a las 8 de la mañana tal vez a las 7 ya acabado el rocío cae de madrugada tal vez aún no hay luz todavía no ha salido el sol cuando todo está rocío cayendo bendito dios cesó de descender aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra empezó a descender el maná del cielo y dice que caía como rocío cuando ellos se levantaban temprano en la mañana veían todo blanquito todo porque era tan menudito y tan pequeñito que ellos no sabían lo que era aquello y ese era el maná era dice hay hay muchas versiones que describe como era el maná nos dicen que era aquí dice como escarcha pero la escarcha para nosotros hoy en día es como como algo finito algo pequeño algo frágil verdad comparándolo con la nieve comparándolo con el hielo pero para ellos para este entonces el escarcha era algo pequeño pero redondo semejante a una taza a un plato pero pequeño menudo era pequeñito o sea era un pan en miniatura chiquitito muy chiquitito entonces caía y cubría entonces ellos cuando se levantaron al otro día vieron cómo cómo estaba todo esa área blanca 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 con el maná y viendo los hijos de israel se dijeron unos a los otros que es esto porque no sabían que era entonces moisés le dijo es el pan que jehová os dará para comer es el pan que jehová le va a dar para que comamos se cansaron de la carne se cansaron de lo que había le voy a dar pan entonces dice que era tan sabroso como la miel entonces ellos tenían que recogerlo bendito dios vamos a seguir leyendo pero con esto como que el maná es tipo de cristo como es el pan de vida de igual manera cristo para nosotros como humana cuando nosotros la vida dice que de madrugada te buscaré de madrugada invocaré tu nombre lo dicen los salmos pues nosotros de madrugada invocamos y semaná que es cristo nuestro señor dice que de madrugada en el silencio en en que mientras todos duermen mientras todo está tranquilo nosotros invocamos al dios de nuestro al dios de nuestra salvación y él viene siendo nuestro maná igualmente todas las mañanas cuando este pueblo se levantaba ya estaba porque esta provisión era todos los días esta provisión era todos los días no es que te tiré para una semana guarden por una semana o te tiré para tres días era todos los días maná fresco todas las mañanas nos levantamos a buscar el maná fresco de dios las bendiciones que dice la palabra que son renovadas cada mañana ese semana lo buscamos todas las mañanas el que el señor yo no salgo por esa puerta si tú no vas conmigo yo no tomo esta decisión si tú no si tú no me tomas conmigo si tú no me diriges ese es nuestro maná el que nos levantamos de madrugada el que decimos señor qué es esto mira lo que me ocurre mira lo que me sucede qué es lo que está sucediendo que no le entiendo pero el señor da provisión para darnos el maná que corresponde porque él es el pan de vida para mi vida el pan de vida para tu vida y para los tuyos por lo tanto nuestro maná hoy en día el el aquí estamos hoy el 20 de septiembre 2021 hasta ahora en estos momentos las 7 y un poco más de la noche él sigue siendo mi maná él es mi maná y lo seguirá siendo espero que también sea tu maná y cómo tú lo vas a ver búscalo de madrugada búscalo en el momento que tú necesites de él que tú quieras hablar con él y él te dará un maná fresco todos los días él te va a dar la provisión que tú necesitas estás cansado estás cansada que ya no sabes qué hacer ya ya estás cansada de probar de lo mismo que no es cristo estás cansada de ritos y rituales y cosas que no es de cristo busca el maná que te da vida eterna y él honrará esa palabra entonces dice que entonces esto es lo que yo va a mandado recoger de él recoger del maná cada uno según lo que pudieran comer por ejemplo si en mi casa habían cuatro yo tenía que recoger para los cuatro pero mira la medida porque tenemos un dios que es perfecto un dios que es perfecto en las matemáticas un dios que cuando te provee te provee científicamente materialmente y espiritualmente te provee de todo para que no carezcas de de ningún lado ese es el dios maravilloso que tenemos y al darle este pueblo el maná mira lo que le dice recoger de cada uno según lo que pudieran comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomar cada uno para para los que están en su tienda un gomer y tú dirás y que es un gomer para este entonces era eran unas medidas verdad eran unas medidas que ellos utilizaban y un gomer se traduce hoy en día como dos litros un gomer eran dos litros tú dirás pero dos litros son líquidos pues no sé cómo lo medirían pero buscando cuál era el significado y cuál era la equivalencia de este gomer se especifica que era la medida de dos litros entonces yo tenía que yo voy a coger para mis dos litros para mi esposo dos litros y para cada uno de mis hijos uno dos tres los hijos que tuviera yo tenía que coger dos litros para cada uno dios sabía que eso era suficiente para el día no había más nada eso te iba a saciar eso te iba a ser suficiente para ese día entonces si tú tenías dos eran dos en tu tienda pues tú comprabas o ya dos litros para ti dos litros para la otra persona y así consecutivamente iban cogiendo para dependiendo cuántas personas vivían en la en la tienda no podía escoger si tenía cuatro para ocho personas tenía que escoger dos dos o sea un gomer para cada uno que son dos litros y los hijos de israel lo hicieron así y recogieron uno más otros menos verdad dependiendo los números de personas que habían en la tienda y lo medían por gomer recordando que eran dos litros y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer quiere decir que cuando ya me iba a costar yo me había comido mis dos litros ya yo mi gomer ya yo estaba saciada mi esposo ya se había comido su gomer y ya estaba saciado y así todos en la tienda todo dios el que cogió menos se sació porque tenía su medida así hacemos nosotros delante de dios cuando nosotros vamos delante de dios nosotros llevamos nuestra medida de fe esa medida de fe que tú tienes la vida dice que unos tienen más otros menos no tienen cinco tú no tienes días no tienes 20 pero eso es una fe suficiente para mover la mano de dios en tu vida entonces conforme esa medida de fe que tú tienes es que nosotros nos presentamos delante de dios para aclamar y pedir por nosotros por nuestras vidas verdad por nuestras peticiones dios no quiere una medida alta alta si la tiene gloria al señor pero vuelvo y repito conforme a tu medida de fe es lo que tú vas a utilizar para mover la mano de dios en tu vida yo digo que la fe es el motor que mueve la mano de dios sin fe no podemos orar sin fe no podemos trabajar sin fe no podemos ir delante de dios entonces bajo esa medida que tenemos es que vamos a ir y dios sabía esto con su pueblo dios le dijo cuantos y cuatro dos litros para cada uno dos un gomer para cada uno cuánto hay allá ocho un gomer para los ocho y esa era la medida exacta que necesitaban porque no había más ni había menos no le dijo al de los ocho cógete un gomer o medio gomer para cada uno porque no me va a dar el pan a veces nosotros pues humanamente tenemos que hacer verdad en maravillas con cuando tenemos invitados o tenemos una actividad coger el pan y cortarlo a mitad porque no nos va a dar el pan o no nos va a dar algo que tenemos verdad para invitados nos quedamos cortos no tenemos cómo resolver y tenemos que 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 dividir lo que tenemos para que pueda dar dios se se encargó de eso vuelvo y repito tenemos un dios que que bendijo tanto lo científicamente aquí equivale la matemática lo espiritual y como y en lo material te suplió por todos lados para que la murmuración cesara para que vieras que yo soy tu dios que yo te proveo y te seguiré proveyendo que yo escucho tu clamor que no está ajeno a tu clamor cuando vayamos de madrugada para ver cómo semana puede caer sobre mi vida dios lo hace porque escucha tu clamor escucha tu corazón y tú vas con esa medida de fe que es suficiente para mover la mano de dios en tu vida en tu casa en tu familia en tu necesidad en tu situación solamente necesita tu fe y este pueblo dios le dijo que lo hiciera y el que cogió más no le sobró y el que cogió menos no le faltó todo fue fríamente calculado como digo yo espiritualmente calculado entonces y le dijo a moisés ninguno de nada de ello para mañana si te vas a comer un gomel que son dos litros no te comas un litro igual al otro litro porque a veces la lógica te manda a hacerlo por si mañana no cae el maná por si mañana no cae suficiente por dejar un jatito más y mañana recojo lo que me lo que me toca y lo uno con lo que guardé y puedo tener abundancia pero dios fue específico ninguno de nada de ello para mañana o sea que lo que te vas a comer son tu gomer y no guardes no lo pero nosotros en nuestra condición humana en nuestra lógica en nuestra en nuestra mente tendemos a guardar por si acaso por si mañana dio era para hoy mañana no va a ver y muchos guardaron más ellos no obedecieron a moisés sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusano y dio dio es que dio mal olor apestó y se enojó contra ellos moisés muchas veces dios nos da a nosotros instrucciones claras y precisas pero nos queremos tapar los oídos porque no queremos escuchar lo que dios nos está diciendo porque no tiene lógica porque como que no pero porque él me tiene que decir eso porque eso no tiene lógica que malo tenga que yo me vaya por acá y él quiere por acá si por acá avanzo más o por acá yo sé cómo salir por acá es más fácil y muchas veces contendemos con la con las instrucciones tan sencillas que dios nos da dios quiere que tú y yo dependamos de él no dependamos de nosotros mismos si dios te dice no guardes no guardes porque él es tu proveedor él es tu proveedor pero cuando nosotros guardamos estamos en contra yendo en contra de lo que dios nos está diciendo y nuestra fe está menguando dios quiere que pongamos toda nuestra fe en él sabiendo que él tendrá cuidado de nosotros y pensamos eso suena bonito eso eso lo dice la biblia pero eso suena bonito a que es una realidad otra cosa porque eso yo lo he escuchado porque es que no estás atrevido a probar que esa esa versículo que tanto ha escuchado tan bonito no te has atrevido a verlo hecho una realidad en tu vida porque nos desesperamos porque queremos hacerlo como nosotros queremos porque yo soy autosuficiente entonces para qué clamamos para que buscamos cuando dios te da una instrucción específica es esa no le quites ni le añada sigue el mapa sigue el gps sigue las instrucciones que dios te está dando y llegarás al lugar que él tiene para ti pero este pueblo tan rebelde y tan cabeciduro y tan quejón que eran verdad guardaron entonces al otro día cuando se levantaron vieron que tenían gusanos el pan que guardaron y que apestaba porque es que dios quiere que tú dependas de él no dependas de un pan dios quiere que tú te levantes todas las mañanas y veas las bendiciones que él tiene para ti dios quiere que tú dependas el 100% de él entonces si tú guardas un pan para mañana te vas a levantar a buscar el pan pero las bendiciones están afuera las bendiciones están cayendo y te estás perdiendo de unas bendiciones frescas para comerte una que fue de ayer y que ya no sirve que ya pasó nosotros tenemos que ir de frente a las bendiciones que dios nos tiene para nosotros dice que son renovadas cada mañana el manado era renovado cada mañana entonces porque yo voy a buscarme un pan que ya apesta que tiene gusano cuando está cayendo pan fresco pan del cielo dios quiere que dependamos de él no que dependamos de cosas que tenemos guardadas por si acaso que tenemos guardadas que a la larga y a la postre no nos funciona y las tenemos que botar o no sabemos dónde lo tenemos dios quiere que dependamos de él porque él es tu proveedor él es mi proveedor proveedor y dará provisión en el momento que lo necesitamos pero necesita tu medida de fe a este pueblo le dio medidas porque sabía que habían medidas de fe dios quiere bendecirte a través de la medida que tú tienes para con él bendito dios entonces y lo recogían cada mañana dice que todas las mañanas todas las mañanas recogían maná fresco cada uno según lo que había de comer si yo recogí para cuatro personas para cuatro personas seguía recogiendo si me nació una persona más porque esta gente comieron maná muchos años y me nació una persona nueva en la tienda pues eran para cinco para seis y luego que el sol calentaba se derretía el que había afuera que no se recogió ese se derretía con el sol salía el sol y le daba a ese maná y se derretía pero el que tú tenías en la tienda era suficiente para ese día y dice que era dulce como la miel eso tiene que haber sido una experiencia maravillosa el comer maná del cielo hecho por el mismo dios enviado desde el horno de dios tirado para acá afuera a bendecirte a ti y a bendecirme a mí a un pueblo tan sangrigordo a un pueblo tan quejón y tan falta de fe que muchas veces y desobedientes que estuvieron mira con los cuidados que dios tenía nosotros estamos igual por ahí escarriado con una pierna aquí y otra pierna en la iglesia en dos aguas no sabemos no nos decidimos en pecado todavía no quiero pensar en buscar de Cristo porque todavía no pero dios sigue teniendo cuidado de los nuestros mientras hay una persona orando por tu casa por ti por los tuyos va a haber bendición va a haber provisión porque no hay oración que dios no responda las oraciones subieron al cielo y dios respondió con maná tu oración va a subir al cielo y dios va a responder con por la necesidad que tú tienes de eso no te cabe duda es por eso que Cristo viene siendo el pan de vida el maná perfecto para nuestras vidas porque él es el pan de vida mientras haya alguien orando por ti por tu casa por los tuyos dios va a proveer pero más vale que esa oración venga de ti de ti padre que eres el sacerdote de la casa o de ti madre que eres la columna de la casa o eres la guerrera de la casa o de ti hijo o hija que a lo mejor eres el que está orando para que estos padres se mantengan se sostengan que estos hermanos se sostengan cualquiera que sea tu estatus padre, madre, hijo, hija tíos, nietos, abuelos que estemos orando por los nuestros dios va a dar provisión pero asegúrate de levantarte todas las mañanas y buscar ese pan de vida buscar ese maná vete con tu medida y dios te va a proveer dios te va a contestar dios no te va a dejar en vergüenza el pueblo murmuró pero dios le dio lo que pedían porque amaba a este pueblo como no nos va a amar a nosotros también que fuimos redimidos que fuimos lavados con su sangre que somos su corona somos su corona de la creación dice la palabra como no nos va a amar pero vamos todos los días a buscar ese maná que fresco todos los días si te bendijo hoy no guardes esa bendición para mañana busca fresca mañana otra vez nueva todos los días que te alcance a ti que te alcance a tu esposo que alcance a tu esposa que alcance a tus hijos tus nietos tus abuelos tus padres tus hermanos tu iglesia tu comunidad tus amigos tus amigas tu trabajo que dios de bendición donde quiera que te plantes donde quiera que camines que dios bendiga ese lugar porque estás orando por bendición estás pidiendo provisión para el lugar donde tú estás y donde hay un cristiano hay bendición porque los demás se bendice son bendecidos también porque dios tiene cuidado de ti y si tiene cuidado de ti tiene cuidado del entorno que tú estás vayamos con esa medida de fe delante del señor entonces dice que salía el sol que salía el sol y se derretía vete tempranito a buscar esas bendiciones hasta antes que salga el sol y esas bendiciones se queden en nada dios te da frescas nuevas provisiones y el sexto día cayó lunes martes miércoles jueves viernes y viernes cayendo maná del cielo llegó el sábado que es el sexto día y el sexto día recogieron doble porción de comida dos comer para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés o sea que volvé de coger uno el sexto día cogieron dos dios dijo vamos a darle dos porciones se lo merecen este es mi pueblo amado yo los amo mira como los cuidados que he tenido mira como los saqué mira y los abrigó los cuidó no le voy a dar uno le voy a dar dos o sea que por vez de dos litros que me tocaba a mí me tocan cuatro litros porque eran dos gomeres recordando que un gomer son dos litros de comida me tocaban cuatro dios los duplicó dios los aumentó en el sexto día en el sexto día y ellos lo guardaron hasta la mañana como siempre según lo que Moisés había mandado y no sea gusano ni apestó dice la palabra el dios pero yo uso esa palabra porque la entendemos y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel o sea que a partir del sexto día dios le dijo cojan dos no un gomer cojan dos gomer todo el mundo todo el mundo cojan dos gomer si yo tengo cuatro personas en mi casa dos gomer para cada uno o sea cuatro litros de comida para cada uno y guárdelos y no se va a podrir no se va a dañar no va a pestar y desde entonces caía maná del cielo todos los días y aunque guardaran no se agusanaba no se dañaba a partir del sexto día vemos como dios tiene cuidado de este pueblo y ellos describen el maná que dice que es como la semilla del culantro la semilla del culantro es pequeñita redonda pequeñita redonda dice que era blanco color blanco y su sabor como de hojuelas con miel que cosa linda que experiencia maravillosa y este pueblo tenía este pan de vida el cual comían todos los días es el pan que los hace eternamente se llama Cristo el pan que te hace a ti y que me hace a mí se llama Cristo pero él le dio un pan físico un pan para que ellos se alimentaran porque fueron 40 años que ellos estuvieron comiendo pan comiendo del maná del cielo dios le dio esa provisión día tras día día tras día y día tras día no cesó bendito Jesús entonces vemos también bendito eres señor también vemos como como esta abundancia del maná habla de Cristo como esta abundancia porque se lo duplicó comando está bien uno comando nuestras bendiciones no se limitan las bendiciones que dios tiene para ti para mí no se limitan dios no las limita te bendice hoy te bendice mañana con el doble el triple con todo lo que dios le 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 ti es es por lo tanto que nosotros nos saciamos completamente cuando lo recibimos y cuando dios nos bendice bendito dios dios es bueno y para siempre su misericordia el maná habla de cristo el maná todo el tiempo habla de él dependíamos del maná en ese entonces para saciarnos el cristo es nuestro pan de vida cristo es el que nos bendice y nos bendice el doble el triple y el cuatriple bendito dios las bendiciones no se pueden guardar las bendiciones las obtenemos para beneficio nuestro y para bendecir a otros pero yo no puedo decir la voy a meter en esa gaveta yo la uso mañana esa bendición todavía no la puedo utilizar no las bendiciones son eternas y es cada día y no es para guardarla es para utilizarla para beneficio de tu vida y beneficio del pueblo de dios bendito eres señor mi alma te bendice dios es bueno y para siempre su misericordia vemos también cuando estamos leyendo estos versículos en el libro de éxodo éxodo 16 bendito dios como dios tuvo tanto cuidado de este pueblo que ellos tuvieron comiendo maná 40 años y les voy a leer en el momento exacto que el maná cesó y eso está en el libro de Josué bendito dios en el libro de Josué 5 capítulo 12 podemos leer desde el 9 pero quiero irme al 12 para ser breve Josué 5 capítulo 12 dice el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra y los israelitas no tuvieron más maná sino que comieron el producto de la tierra de Canán durante aquel año con esto te estoy diciendo la bendición va a ser hasta que dependas de otra cosa señor yo necesito que tú me proveas de un albergue necesito una casa necesito que tú me proveas donde yo quedarme como vivir con mi familia y mientras tanto Dios te va bendiciendo lo que vas obteniendo la casa se te dio la casa Dios ya te bendijo con la casa ahí está la casa el pueblo tuvo la bendición 40 años que estuvieron errando por el desierto del Sinaí 40 años pero cuando entraron al pueblo de Canán y tomaron posesión y pudieron comer de los frutos que habían allí de todo lo que había que habían comido de los frutos de la tierra dice que cesó el día después hoy yo comí ya mañana no cayó maná del cielo ya comí ayer hoy no cayó maná del cielo y desde entonces cesó desde entonces cesó el pan cesó el maná cuando ellos entraron a la tierra de Canán ahí fue exactamente Dios quiere bendecirnos sus bendiciones son eternas pero depende de ti ve delante de Dios ve delante de él como tú eres tal y cual eres con esa medida de fe sin mucha es poca es suficiente para él es suficiente para Dios porque vas a abrir tu corazón vas a hablar con Dios le vas a decir cómo te sientes le vas a decir de lo que está falto o falta le vas a decir de lo que te urge le vas a decir que necesito una intervención urgente a tu vida y créeme que Dios hará créeme que Dios responderá muchas veces nos quejamos de que Dios está sordo Dios no escucha yo no sé por qué no lo hace pero por qué si estoy cansada de pedirlo cansado de esperar porque dice la Biblia en Ecclesiastes en el libro de Ecclesiastes 3 capítulo 3 que él lo hizo hermoso todo lo hizo hermoso en su tiempo y tal vez lo que tú estás pidiendo no es el tiempo es en otro tiempo porque él quiere que cuando él te lo dé tú veas la hermosura de Dios en medio de lo que tú estás pidiendo si te lo da ahora él no se la va a llevar la gloria él no se la va a llevar y vas a pensar ah yo me lo merezco yo soy su sierva yo soy de Dios yo ah pues mira sí entonces no tal vez no nos vaya bien pero como él todo lo hizo hermoso en su tiempo nosotros tenemos que esperar en esa hermosura y es que hay veces muchas veces que Dios no contesta o hay una espera hay una pausa hay un wait tenemos que apretar el botón de esperar para nosotros poder ver lo que lo que Dios quiere darnos pero hay veces que Dios contesta inmediatamente porque es el tiempo porque estamos capacitados o preparados para recibir lo que lo que lo que él tiene para nosotros porque vamos a darle la gloria y la honra a él si todavía tú no has recibido respuesta no cese de orar no te detengas a su oración no te detengas de buscarlo de madrugada no te detengas de orar de ayunar de esperar esa medida de fe que equivale la espera la espera porque no es como yo viene un niño a tirar a pataletear y yo quiero palete yo quiero ese dulce yo quiero ese candy y te vuelve loca o loco y que a la larga se lo da y le da dolor o se pone hiperactivo o hiperactiva algo sucede que no era el momento de comer ese dulce para el niño o la niña y nos arrepentimos de haberse lo dado es igual con Dios no podemos forzar a Dios a que nos bendiga algo que todavía no conviene algo que todavía estamos esperando pero que no es el momento porque Dios todo lo ve Dios todo lo sabe Dios conoce tu presente y también conoce tu futuro Dios te está mirando a ti en tu futuro y no en tu presente tú sabías eso que cuando Dios te mira y tú vas delante del orar Él está mirando tu futuro y no tu presente y es por eso que hay una pausa es por eso que esperamos es por eso que tenemos que esperar es por eso que Dios mira mantiene silencio porque no es el tiempo porque Él conoce ese futuro y sabe que si no lo da no es el tiempo pero yo le digo algo mi hermana y mi hermano que me escuchen esta noche cuando Dios te lo dé bendices el nombre de Él lo bendices y lo valoras porque toda gloria y toda honra es para Él esto no se trata de ti esto no se trata de ti ni de mí esto se trata de quién es Él en tu vida y en mi vida de quién es Cristo en mi vida y en tu vida y ahí es cuando Dios acciona su poder en medio de nuestras vidas quién era el pueblo de Israel para Dios esto no se trataba del pueblo de Israel esto no se trataba de este pueblo que mira que murmuraron y mira que mira las cosas que hicieron al que conoce toda esta historia a través de todos estos libros del Pentateuco que no hicieron este pueblo pero esto no se trataba del pueblo esto se trataba de quién era Dios en medio de este pueblo por eso vieron grandes milagros grandes maravillas por eso vieron el mover de Dios de una forma espectacular que hoy en día cuánto daría por ver estos ojos que este pueblo vio vivir esa experiencia que vivió este pueblo cuánto yo daría por vivir esas experiencias que ellos vivieron pero esto no se trataba del pueblo esto se trataba de quién era Dios en medio del pueblo de Israel por lo tanto si hay una pausa una espera en medio de tu mover en medio de tu de tu petición en medio de lo que tú estás suplicando paciencia porque Dios todo lo sabe porque Dios sabe cuándo es el momento y no es que Dios no te ama no es que Dios no te escucha no es que Dios te dio la espalda no es que Dios te desechó es que solamente Dios conoce tu futuro y sabe que en el futuro hay un momento dado que Él te va a bendecir con esa petición ay pero yo lo necesito ahora Dios todo lo sabe el pueblo murmuró muchas cosas no que yo quiero aquí yo quiero allá dame carne dame pan dame aquí llévanos aquí llévanos allá ¿cuál es tu petición delante de Dios? ¿cuál es tu espera? ¿cuánto tiempo llevas esperando delante de Dios? esperando por esa petición que crees que Dios está sordo que crees que Dios no escucha que crees que Dios se olvidó que crees que Dios no te ama porque tú oras y Él no te escucha solamente hay un periodo de pausa pero en ese periodo de pausa Dios mide tu fe Dios mide tu obediencia y Dios mide tu espera tenemos que pasar esos exámenes porque yo quiero ver esa bendición que tanto clamo que tanto gimo que tanto ayuno que tanto me esfuerzo que tanto lo espero que tanto lo necesito pero la presencia de Él es lo más que necesitamos que no se aparte de su presencia de nuestro camino que no se aparte que donde quiera que vayamos vayamos con Él que no entremos por esas puertas si Él no va con nosotros que no hagamos esto si Él no nos da la aprobación que no te muevas en medio de tu lógica que no te muevas en medio de tus pataletas de lo que tú quieres que no te muevas el que se supone que es algo bueno que voy a hacer eso no le hace daño a nadie te va a hacer daño a ti porque algo pasará que te alejarás de Él algo pasará por lo tanto tú quieres ver la hermosura de Dios en tu vida espera en Él esa es la clave espera a Él porque Él todo lo hará hermoso en su tiempo y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo lamentablemente no podemos meter a Dios en el tiempo nuestro no nosotros tenemos que meternos en el tiempo de Dios y ahí es cuando surge pues todos estos frutos del Espíritu benevolencia la paz la fe el amor todas estas cosas esperando ver esa hermosura de Dios ay pero yo me canso pues entonces tu medida de fe va menguando va menguando va menguando porque al Dios que yo le sirvo contesta el Dios que yo le sirvo me escucha el Dios que yo le sirvo me oye el Dios que yo le sirvo inclina su oído y el Dios que yo le sirvo me bendice todos los días todas las mañanas día a día procura tú esa bendición de Dios en tu vida que Él sea tu pan de vida que Él sea tu maná recogiendo en las mañanas no guardando las bendiciones sino utilizándolas para 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 el día postrero que nos toca utilizarlo para crecer delante de Él y podernos acercar más a su trono que nosotros podamos bendecir a nuestra familia bendecir al particular con nuestras bendiciones que nosotros podamos vernos que Jesucristo todavía tiene cuidado de nosotros y que no ha apartado su mano de provisión de esperanza de misericordia de amor de perdón Él no lo ha apartado todavía Cristo está en las puertas dice que el que se le toca Él abre el que llama Él responde entonces prepara tu corazón para cuando toque Él te abra prepara tu corazón para cuando tú llames Él responda porque ahora es el tiempo después que que seamos levantados ya no habrá tiempo y estamos a un solo sonar de la trompeta prepara tu vida prepara tu corazón prepara tu camino prepara tu familia prepárate tú porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta de nuestras propias vidas y que seamos aprobados delante de Él que el día que vayamos a ese juicio final Él nos diga siervo fiel en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré ven y entra al gozo de tu Señor eso es lo que yo quiero escuchar eso es lo que yo quiero escuchar para los míos eso es lo que yo quiero escuchar también para ti y tu vida pero esto es un caminar esto es un proceso Dios no tiene varitas mágicas para ver tú pediste a Teddy eso se ve en las películas de Disney el Señor Reprenda que son hacen brujería y hacen hechicería y las cosas aparecen Jesús Dios no hace eso Dios mide tu medida de fe y conforme a tu corazón Él hace conforme al tiempo y al plan perfecto que Él tiene para contigo Dios hace así que hermanos míos en esta hora yo te exhorto a que tú hagas de Jesucristo el pan de vida para tu vida el que nos sacia el que nunca dejará de cesar para nosotros el que el que el que nos da doble provisión empezó con una y luego nos da dos y tres y cuatro provisiones ese es el pan de vida llamado Jesucristo y que también sea para tu vida y para tu hogar lo mismo que podamos vernos que Dios no solamente tiene cuidado de ti sino de todo el mundo porque le decía a los de la a los de las tiendas recoge para ti para los tuyos nosotros estamos recogiendo para mí los nuestros yo para mí para mi esposo para mi hijo para mis nietos para todo aquel que me rodea en la familia yo estoy recogiendo ya ellos llegarán el punto que también ellos tendrán que tomar su decisión y recoger también pero mientras tanto oro para que esas cosas algún día ocurran y que sean muy pronto porque Cristo está en las puertas Dios le bendiga Dios le guarde espero que esta clase haya sido de mucha bendición compártela a todo aquel que necesite escuchar esta palabra llévala y llévala muchas personas que necesiten escuchar que en Cristo hay esperanza que en Cristo hay provisión y que en Cristo todavía podemos ir delante de él a llevar nuestras peticiones el cual él contesta los esperamos el próximo martes con nuestra hermana Mari es nuestra nueva maestra el cual está espectacularmente muy preparada así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche por este mismo medio y esperamos que seguirnos gozando martes tras martes si eres nuevo quiero que sepas que nos estamos reuniendo la iglesia Príncipe de Paz en Buffalo Nueva York nos estamos reuniendo todos los martes a través de YouTube y a través de la página de los intercesores de nuestra iglesia dando nuestra clase bíblica de todos los martes te invito te exhorto a que nos sigas a que te unas y hay dudas y preguntas ahí mismo nos puedes dejar en la casilla nos puedes hacer cualquier pregunta cualquier comentario y ahí estaremos contestándote y orando por ti esperamos que haya sido de bendición y recuerda esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el Señor Jehová estará contigo en donde quiera que vaya Dios le bendiga Dios le guarde y será hasta el próximo martes adiós